Quiero mi vida, eres mi alma, mi pasión La primera vez que yo te vi, yo nací Porque me hiciste conocer el perfume del amor Es muy simple de vivir cerca de ti ¿Cómo puede ser que yo era extranjero? De esos sentimientos ocultes de mis pensamientos Los segundos son para mí, años y no te veo a ti Yo te amo, te deseo mi amor Son tus ojos azules que me hacen vivir y sonreír El uso de tus labios y yo en sueño acariciar tu piel Eres mi cielo, yo no podría pensar que tú no puedes existir Eres mi vida Quiero Quiero mi vida, eres mi alma, mi pasión La primera vez que yo te vi, yo nací Que me hiciste comprender el perfume del amor Es muy simple de vivir cerca de ti Oh 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 Son tu ojo azul que me hice a mí vivir y sonreír Eres mi cielo, yo no podría pensar que ya no tuve la sin ti Eres mi beira Te quiero